Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Nos estaba diciendo la invitada que hoy nos acompaña en el programa hace un momento que, bueno, estuvo aquí en el programa hace poquitos, ¿verdad? Estuvo el veintitantos de febrero. Pero hay una diferencia, yo creo que notable, entre aquel momento y el actual. En aquel momento, el partido al que ella representa, pues bueno, era un partido que tenía opciones de gobierno. En este momento, el partido tiene serias opciones de gobierno en la región de Murcia. En este caso, bien sea en solitario o bien un gobierno compartido, en coalición o como queramos llamarlo. Luego, ese matiz hay que tenerlo en cuenta porque el 28 de abril marcó un punto de inflexión muy interesante. Estamos hablando de Isabel Franco, que es la candidata a la Asamblea Regional por Ciudadanos. Isabel, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. ¿Está usted en forma? ¿Tiene músculo político? Muchísima energía todavía. Para el corto tiempo, sí, periodo de tiempo que lleva en la vida política, ¿no? Pues sí, pero es que me voy motivando porque voy viendo a la gente, al capital humano que tiene Ciudadanos y que verdaderamente el que lo da de músculo y esa misma energía me voy impregnando de ella y de su ilusión y de su motivación, que muchísima. Bueno, en realidad no nos gusta mucho, aunque lo hacemos porque todos los medios lo hacemos, hablar de pactos y elucubrar y tal, pero me gustaría más saber si tuviera opciones, que las tiene realmente en su formación política, de estar en el gobierno de la comunidad autónoma, en solitario o en coalición, ¿cómo le gustaría que fuera la composición de su gobierno? No lo voy a pedir, no, pero naturalmente. ¿Un gobierno mayoritariamente formado por mujeres, dada su trayectoria en este sentido? ¿O cómo le gustaría que fuera su gobierno? ¿Cómo lo describiría? Yo quiero ganar las elecciones en primer lugar y ser la presidenta de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Mi gobierno me encantaría, por tanto, que fuera 100% naranja. Y a partir de ahí seguro que configuraremos un equipo dotado de esas personas que procedentes de los grupos de trabajo con que contamos estará trabajando y se dedicará a la región de Murcia si así deciden los ciudadanos y nos votan finalmente el próximo 26 de mayo. Isabel, ¿se sabe de memoria el programa electoral de Ciudadanos en la región de Murcia? ¿Con punto y comas no? Tengo que ser sincera. Pero sí sé bastante porque a base de repetirlo y de repasar continuamente ya tenemos el programa y el mensaje totalmente asimilado, interiorizado, como se dice en su vida. Es verdad, ¿sabe usted que hay dos formas de saberse una cosa? Una es sabérsela por aprenderlo a la fuerza y otra es saberlo por convicción, por convencimiento. Imagino que se refiere más a la segunda parte, que se lo sabe por convencimiento. Lección cantada, digo yo, o ponerlo con tus palabras y tratar de expresarlo de manera que la gente también lo entienda. Y del programa electoral de Ciudadanos en la región de Murcia, ¿cuál cree usted que es la idea a fuerza? ¿Cuál cree que es el gancho con el que va a seducir a más gente, a más público del electorado murciano? Bueno, nada más que hay que remitirse a las noticias que recientemente se han ido publicando en medios de comunicación para darnos cuenta de que la regeneración es la asignatura prioritaria en la región de Murcia. Nosotros proponemos precisamente ser el partido del cambio, ser el equipo de personas que traigan un proyecto de cambio a la región de Murcia porque entendemos que la regeneración es imprescindible. Hemos visto como a lo largo, desde que empezó la campaña electoral, prácticamente se han sucedido varias noticias con respecto a ese tema y nos damos cuenta de que se parecen mucho las canciones que todas las personas corruptas que se han ido detectando están cantando. Cuando la canción que cantan todos es la misma, no son casos puntuales ni son casos aislados, son la banda sonora de la corrupción y la banda sonora de la corrupción se encuentra en estos momentos en el Partido Popular y es el Partido Popular su compositor. Eso hay que limpiarlo, hay que erradicarlo de las administraciones y hay que forzar una regeneración constituyendo un gobierno que sea limpio con personas que vienen precisamente de la calle de hacer colas en los bancos, de hacer colas o de participar en las listas de espera de la sanidad, de ir a los colegios con sus hijos y que esas personas apliquen su trayectoria, su experiencia, pero también su idea de lo que tiene que ser esta región que por supuesto es mucho más prospera de lo que actualmente es. Lo que pasa es que sin ánimo de restarle ni un ápice de credibilidad a sus palabras, pero lo de la regeneración democrática, lo de la tolerancia cero, lo de la transparencia, ya son expresiones que llevamos unos años escuchándolas en los programas electorales de los partidos, pero aún se siguen dando casos. ¿Tiene la fórmula concreta? ¿Tiene la praxis con la que va a llevar a cabo esa regeneración democrática? Existe una diferencia entre que tú en un partido político tengas un caso aislado y puntual a que todas las personas en un partido político estén diciendo lo mismo y actuando de la misma manera. Es muy distinto. Nosotros cuando hablamos de regeneración, hablamos de regeneración porque hace cuatro años empezamos a trabajar en ella. Nosotros ya forzamos la constitución del gobierno regional en 2015 precisamente porque podíamos en ese momento influir mediante el acuerdo de investidura que alcanzamos con el presidente, que ya después se vio también, que se vio imputado en otros procesos judiciales. En 2017 esta región se abochornaba cuando aparecíamos un día sí y otro no durante 45 días en los titulares de la prensa nacional por culpa de un presidente que estaba imputado en varios casos judiciales y que se había aferrado a un asiento que tenía que dejar. Fue Ciudadanos quien impulsó ese cambio. Nosotros no hablamos sobre vacío, hablamos sobre hechos y sobre los hechos que hemos desarrollado y que hemos protagonizado en la región de Murcia y al final han sido los que han permitido limpiar nuestra imagen como región de cara al resto de España porque hemos eliminado y hemos apartado de la política a los corruptos. Eso es lo que vamos a seguir haciendo y ya hemos demostrado que somos capaces de hacerlo. Con más actos, con más firmeza, con todavía más determinación. Por eso planteamos una ley antidedazo. No queremos que se seleccione a la gente directamente sino atraviesa un concurso de mérito y se puede valorar de verdad quien tiene las actitudes para prestar una labor concreta. Por supuesto estamos en contra de las puertas giratorias. Y esa ley de buen gobierno y transparencia que durante cuatro años hemos estado trabajando en la Asamblea Regional para tratar de aprobar y que curiosamente un par de semanas antes de que termine la legislatura el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo y pasan a la arcen con ella y la dejan aparcada nosotros la vamos a retomar. Vamos a solucionar los defectos que nos señalaron los servicios jurídicos de la Asamblea vamos a ponerla de nuevo en luz como se dice aquí y vamos a lanzar la aprobación y a aplicar una ley de transparencia de buen gobierno. ¿Por qué esta región está necesitada de recuperar la confianza en los políticos? Y tiene que ser así. Es imprescindible y además urgente. Hay dos o tres asuntos clave, dos o tres grandes temas que nos gusta consultar o comentar con todos los candidatos porque primero porque nos afectan a la inmensa mayoría por no decir a todos los ciudadanos. Y segundo porque yo creo que van a ser los determinantes para que la gente tome su decisión a la hora de votar. Uno de ellos es la sanidad. ¿Qué propuestas en materia de sanidad tienen Ciudadanos para acabar con lo que ya sabemos, las listas de espera, la desigualdad de servicios pero al mismo tiempo que sea un modelo sostenible económicamente? ¿Cómo se hace eso, Isabel? Bueno, nosotros cuando hablamos de auditoría hablamos de una auditoría para toda la comunidad autónoma y otra auditoría específica para el servicio murciano de salud. Creemos que sabiendo cómo se están gestionando en estos momentos los recursos y cómo se están prestando los servicios, vamos a poder también detectar cómo hacerlo mejor y optimizar el gasto que eso nos ocasiona. Pero además también entendemos que es fundamental, es que hay que trabajar sobre las listas de espera, es decir, esa auditoría nos tiene que ayudar a disponer de recursos, estamos convencidos de que los vamos a obtener porque creemos que en algún sitio se está yendo el dinero inadecuadamente porque no se esté administrando bien y ese dinero nos tiene que ayudar a optimizar el servicio que se presta, a reducir las listas de espera, pero algo muchísimo más importante, Pepe, es que en esta región no es igual para el servicio murciano de salud un ciudadano de Lorca o un ciudadano de Cartagena o un ciudadano de Murcia. Un ciudadano de Lorca tiene que esperar más de 100 días para que se le intervenga cuando un ciudadano de Cartagena tiene que esperar 60 días para que se le intervenga y el de Murcia tiene un plazo mucho más reducido. Eso no puede ocurrir, tenemos que igualar el servicio que se presta en las nueve áreas de salud porque tenemos que lograr que toda la ciudadanía de la región de Murcia se sienta igual ante los servicios sanitarios que recibe. Porque es igual para pagar impuestos y es injusto distribuirlos de otra manera. Eso nos parece imprescindible. Pero hay otra cuestión que también es muy necesaria y es el historial sanitario único. Tenemos que conseguir que uno pueda ponerse enfermo en cualquier punto de Murcia y cuando vayan a atenderle donde sea puedan acceder a todo su historial para tratarle adecuadamente. Porque si no se sabe todo sobre mi historial médico es posible que incluso mi vida esté en juego ante esa falta de información. No podemos trasladar esa responsabilidad al personal facultativo. Tenemos que dotar de medios el Servicio Murciano de Salud, crear ese historial clínico único y crear también una tarjeta sanitaria única que no solamente nos permita viajar por toda la región sino que nos permita viajar por toda España. Uno se va a otro lugar de España, se pone enfermo y si no lleva su tarjeta sanitaria de entrada le van a expedir una factura. Luego lo podrá solucionar o no, le costará más o menos. Pero le van a expedir una factura porque no va acreditado como usuario de un servicio o no sabemos hasta qué punto podemos recibir los servicios por esa diferencia que existe también entre comunidades autónomas. Apostamos por la igualdad en todo momento, atención primaria reforzarla, incrementar el presupuesto sanitario hasta un 20% en materia de atención primaria, coordinar profesionales de las áreas de atención primaria y los centros hospitalarios, construir nuevas infraestructuras hospitalarias nos parece también muy importante, nuevos centros de especialización, poner en valor importantísimo a todo el personal siguiendo en esa línea que ya hemos iniciado de la carrera laboral dentro también del Servicio Murciano de Salud y cuestiones irrenunciables como la enfermería escolar. Los niños tienen derecho a un servicio de enfermería en los colegios y los padres tenemos derecho a estar tranquilos porque nuestros hijos reciben una primera atención profesionalizada en los centros donde cursan sus estudios. Nos viene de perlas que ya termina con el ejemplo de la enfermería escolar porque el otro gran asunto que se lleva buena parte del presupuesto regional y que también nos afecta a todos o a casi todos es la educación. Es verdad que se ha mejorado en los últimos años, faltaría más, pero los datos de la educación en la región de Murcia dejan mucho que desear todavía en inversión pública por alumno, en resultados académicos, en absentismo escolar. ¿Tiene un modelo educativo en mente la candidata de Ciudadanos? Sobre todo en resultados académicos. Yo tengo muy claro que quisiera que la educación en esta región se mejorara. Evidentemente no es una cuestión aislada de la comunidad autónoma. Sabemos que tenemos que ceñirnos también a una serie de directrices nacionales. Nosotros creemos que es importantísimo retomar de nuevo el vocablo de igualdad. Tenemos que ser iguales en toda España y se tiene que aprender lo mismo esto en España y por supuesto hay que apostar por los profesores y por la educación pública sin perder de vista la concertada porque entendemos que la libertad de los padres para elegir centros es fundamental. Para nosotros es una cuestión también muy importante. Entendemos también que la concertada ha permitido que, por ejemplo, la economía social tenga una muy buena salida. Hay grandes profesionales y hay que dotar de recursos todo ello para que al final los resultados sean los que queremos. En cuanto a proyectos, sí tenemos muchos proyectos en materia de educación escolar. Volvemos de nuevo otra vez a esa necesidad de tener una radiografía. Mira, Pepe, en 2019 hay algo que yo no entiendo. Trabajamos todos con nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías sabemos que nos permiten medirlo absolutamente todo. Tú puedes saber en este momento cuál es la intensidad de la luz que se está aplicando en el estudio, qué costes está generando esa luz, cuál es el coste de gasto del equipo que estamos poniendo en marcha, al milímetro, al euro. Y, sin embargo, en la región de Murcia no tenemos una radiografía exacta de cómo se está gestionando el dinero, de dónde se está gastando, de dónde se está priorizando, porque es como si la opacidad hubiera beneficiado al Partido Popular durante 24 años para hacer lo que han querido en uno y otro sitio. Nosotros creemos que necesitamos una radiografía que nos permita saber efectivamente dónde se ha destinado el dinero y dónde no. Pero entendemos que hay cuestiones que son prioritarias en educación. Por ejemplo, cómo puede ser que existan todavía centros donde hay amianto. Cómo puede ser que le pidamos a los padres que lleven a su hijo a estudiar a centros donde sabemos que está el amianto presente con las consecuencias que puede tener en la salud pública. Cómo puede ser que en una región como Murcia, que ya a finales de mayo tenemos los calores que todos estamos sufriendo, no estén climatizados todos los centros educativos. Si todos tenemos las casas climatizadas, cómo puede ocurrir esto en los centros educativos que es donde van nuestros niños. Cómo puede ocurrir que el plan sombra que inició Ciudadanos esta legislatura no se haya extendido cuando es algo tan de sentido común como habilitar zonas para que el sol no acabe produciendo efectos perjudiciales para la salud de los niños mientras están en el recreo. Para los padres mientras van a llevarlos, mientras van a recogerlos. Son cuestiones de sensibilidad. Y eso también lo queremos traer a la Asamblea. Hablamos de traer experiencia, hablamos de traer motivación, pero también de traer sensibilidad. Y darnos cuenta de que no siempre son las grandes inversiones que por supuesto son necesarias, pero es que los pequeños detalles también nos pueden ayudar a que la gente tenga la sensación de que el político que ha puesto en un momento dado en un cargo está pensando en ello y se está acordando de cuáles son las condiciones en las que los niños reciben la formación. El gran muro contra el que nos damos de bruces cuando tratamos de poner en práctica propuestas como las suyas o las de otros partidos es siempre el económico, el financiero. Por supuesto. ¿Cómo se paga todo esto? ¿Cómo pagaría usted su modelo educativo, su modelo sanitario? Bueno, sabemos que la región de Murcia es víctima de la infrafinanciación, pero también sabemos que la infrafinanciación se ha convertido en una excusa fantástica para el Partido Popular a la hora de camuflar la mala gestión económica que ha venido desarrollando estos últimos 24 años. Nosotros entendemos que es importantísimo trabajar y luchar por que la región de Murcia finalmente salga de esa situación. Estamos en el vagón de cola, ya incluso por detrás de Valencia. Antes éramos solidarios con Valencia, pero parece que en ese sentido ha empezado ya a adquirir acuerdos con el Gobierno central que le ha permitido tomar ventaja y nosotros tenemos que caminar más rápido. Tenemos que apretar el paso y hay que solucionar y reivindicar que la región de Murcia tenga una financiación adecuada a nuestras expectativas y a nuestro potencial. Porque lo más importante aquí es que no estamos pidiendo solidaridad, estamos pidiendo aquello a lo que tenemos derecho, que es a ser financiados como una región que tiene un gran potencial y que pueda aportar mucho más de lo que ya aporta el Producto Interior Bruto de este país, que ya es mucho. Una pregunta, Isabel, no exenta de cierta malignidad, pero le confieso que lo he escuchado. Hay quien dice por ahí, por algunos mentideros, que usted y el candidato del Partido Popular se dicen de todo menos bonitos, pero que sin embargo, en fin, hay quien sostiene que se está fraguando una especie de entendimiento, algo parecido a lo que dice el Partido Popular de ustedes con el PSOE. Al final, ¿hay algo de cierto en todo eso? Ya sé que no me va a contestar, pero bueno, mi obligación es preguntarle. Sí, sí, voy a contestar, por supuesto. Nosotros no estamos hablando con nadie. Lo decíamos cuando el señor López Mira nos acusaba de estar pactando con el PSOE y lo decimos ahora cuando son otras voces las que nos acusan de estar pactando con el Partido Popular. A nosotros nos parece una falta de respeto sentarnos ahora mismo a hablar nada, porque entendemos que lo primero que tenemos que esperar es a que los ciudadanos se pronuncien el próximo día 26. Cuando conozcamos el resultado de ese comicio será cuando sabremos, primero, si hablamos nosotros con alguien o es alguien que tiene que hablar con nosotros, más claramente. Sabremos si nosotros tenemos que pensar en pactar con alguien o tenemos que preguntarle qué es lo que yo haría ahora mismo. Yo le preguntaría a cualquiera de los dos partidos si ellos nos apoyarían a nosotros en una labor de gobierno, porque mientras se habla de pactos se está hablando de diversidismo y nosotros lo que hablamos es de cambio y cuando hablamos de cambio no pensamos en ninguno de los dos. Más allá de una falta de respeto, créame que lo veo como unas preguntas y también las hacemos, lo veo como unas preguntas sin sentido e inútiles porque todo va a depender de lo que pase la noche del 26 de mayo. Puede cambiar todo el escenario por completo. Entonces nos dedicamos a elucubrar y a componer. Política ficción. Y también nosotros caemos a la tentación y hacemos esas preguntas. Una última cuestión, Isabel. Usted es periodista. Una pregunta que nos afecta a esta casa y a este mundo. Ya la hemos dejado para el final porque entendemos que no es lo más importante en esta región. Pero bueno, tenemos curiosidad por saberlo. Usted es periodista, trabajó también para la anterior concesionaria de la televisión pública, la empresa GTM. El gobierno acaba de publicar el paso previo preceptivo para convocar el concurso de la nueva televisión autonómica, a la que esta casa, por cierto, ha dicho abiertamente que tiene interés en presentarse. ¿Cómo debería ser, según su criterio, la nueva televisión autonómica de la región de Murcia? ¿Qué modelo de televisión necesitamos en la región? Pepe, yo creo que un medio de comunicación autonómico es imprescindible para una región como Murcia. Creo que los medios de comunicación desarrollan una función importantísima. En primer lugar, acercando la información donde se encuentra el ciudadano. Es muy importante que uno pueda salir a la calle y encontrarse una cámara preocupándose de lo que está ocurriendo en la esquina de su casa. Eso, de cara a la información, es valiosísimo y creo que los ciudadanos de la región de Murcia así lo entienden tan bien. Y, por tanto, no es que no sea importante, es que, claro, con respecto a temas como el del agua no tiene la misma prioridad, pero, por supuesto, necesario y fundamental para una región como Murcia y para poder asentar bien nuestra identidad, nuestra historia y nuestro acontecer diario, sí lo es. Y, con respecto a las bases publicadas, tengo que decirte que estamos estudiándolas. Nos sorprendió, como a todos, porque no ha sido algo fruto de haber conversado ni de haber informado a nadie previamente. El Partido Popular parece que ya se ve venir la derrota y quiere dejar alguna semilla plantada, pero, por el momento, estamos estudiando las bases para ver cuáles son sus contenidos, hasta dónde llegan, dónde creemos que puede faltar algo o no y necesitamos unos días, pero la verdad es que, en este sentido, estábamos todos totalmente centrados en la campaña electoral y ha sido una sorpresa. Pues esperemos seguir viéndola, ya sea en la tele pública, en la tele privada, ya sea en el gobierno o ya sea en la oposición. Isabel Franco, creo que la vez anterior también la despedimos igual. No le deseamos suerte, le deseamos sentido de la responsabilidad en el puesto que los ciudadanos le designen, en el gobierno o en la oposición. Creo que es lo mejor que le podemos desear. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Nos encontramos el próximo día aquí en Senroido de Fondo. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!